Muy buenas noches amigos, soy Patricia Pérez y esto es un boletín de noticias. Pasamos al ámbito político y es que el partido revolucionario moderno obtuvo las siete diputaciones que se disputaron en las elecciones congresuales llevadas a cabo el pasado domingo en las tres circunscripciones de ultramar que componen los dominicanos residentes en el exterior que están hábiles para votar. De acuerdo con los resultados preliminares de la junta central electoral, el PRM se quedó los tres curules de la circunscripción uno y los dos escaños que eran repartidos en las circunscripciones dos y tres. Así las cosas, les invitamos que se queden en sintonía con toda la programación de Telecentro Canal 13, ya que estos detalles y otras noticias serán ampliados esta noche en la emisión estelar de Noticentro.